Y bueno, acá estoy, y con mucho gusto, vine con Carlos, con Luis García, con Guillermo Ortiz, que es psicólogo y cantor y vive en las Flores, es el psicólogo de todos nosotros. Viste, Manuel, que los planteles tienen psicólogos, bueno, él es el psicólogo nuestro. Tiene trabajo para rato con nosotros. En el viaje de vuelta, lo que no le vamos a pagar la sesión, eso seguro que no. Bueno, gracias Marcelo, Juliani, gracias San Miguel del Monte, que acá venía muy seguido a las fiestas que organizaba José Mutio. Y me dio un poco de pena que no se haga este año una de las fiestas, sin temor a equivocarme, de las más grandes de la provincia y del país, y ojalá en algún momento se vuelva a hacer. Así que le vamos a dar toda la fuerza al querido José Mutio. Vale el aplauso, ¿qué es de ustedes? Versos Camperos tengo un montón, un poquito más de retorno le pido al amigo del sonido. Versos Camperos tengo un montón, pero yo vine acá porque Santiago Agustini, que es futbolero, me dice, tenés que decir el verso que le escribiste a Leo Messi, porque gracias a él yo lo hice llegar a la selección argentina. Santiago es amigo de, bueno, ustedes lo conocen, el utilero será que es de acá de Monte, Marito. A través de él le llegó a la selección un verso que le escribí a Leo Messi, que lo dije en Jesús María, que allá se desparramó un poco, que después los amigos de TIC Sport me invitaron a decirlo en las puertas del Monumental. Y bueno, anda por ahí viajando para que llegue a oídos de él. Y yo hoy lo voy a decir para todos ustedes, pero para el patrón Santiago Agustini, que fue quien me lo pidió. Gracias, señor Intendente, por recibirme en su pago. Se llama Leo Messi y es argentino y con un chamamé de fondo que Marcelo Julián Iván Tocar dice... Tiene humildad en su mirada, una poesía en sus pies, lleva en la espalda la diez y la patria en su tonada. Tiene una sonrisa en cada niño que ama su camino. Tiene el estirpe genuino que no olvida su raíz. Y el amor por su país, Leo Messi es argentino. Tiene el alma en Santa Fe, en su casa de Rosario. Sus calles, el escenario de un fútbol que España ve. Tiene un niño que se fue gambeteando a su destino. Aciertos y desastinos, alegrías y tristezas. Tiene mágicas proezas, Leo Messi. Messi es argentino. Tiene un sueño catalán de aplausos y galardones. Torneos, liga de campeones y un rey que aplaude su afán. Tiene sueños que se van a verse más cristalinos. Y cantos que se hacen trinos que alientan la selección. Tiene un solo corazón. Leo Messi es argentino. Críticas de periodistas. Cambió por ponderaciones. Y de distintas naciones pone el laurel a un artista. Tiene la foto más vista. Tiene la foto más vista. Toma mate, toma vino. Tiene el estirpe divino. Costumbres de nuestra tierra. Sentimiento que se aferra a Leo Messi. Leo Messi es argentino. Tiene la copa del mundo, balón de oro y mucho más. Pero no olvidó jamás su amor por lo más profundo, su familia. Es el rotundo mensaje sin pergaminos. Tiene a Dios en su camino, ejemplo de ser humano. Tiene el mundo entre sus manos, Leo Messi. Leo Messi es argentino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nahuel.